Pues un saludo para los telespectadores de DTL.es, un besazo. Bueno José, vuelves a la televisión con una serie que promete no defraudar a la audiencia. ¿Qué tal tu paso por Galería Velvet? Estoy encantado, es un lujo en todos los aspectos. Primero el personaje me encanta, me encanta mi relación o su relación con el resto de los personajes y luego el trabajar con estos compañeros y compañeras con tanto talento y tanta juventud y tanta belleza y tanto todo y los medios de producción no pueden ser mejores y la historia creo que tiene elementos suficientes como para eso ser del interés de los telespectadores. ¿Y ser ganador de un Goya ha exigido más responsabilidad en tu trabajo? No, no, si te dan un premio está muy bien que te lo den y está muy bien pero no cambia. Absolutamente nada. ¿Y qué crees que tiene Velvet a diferencia de otras series de ficción que ahora hay mostrán en antena? Hombre sería, no quiero hacer agravios comparativos, no, quiero decir que Velvet es la mejor. La verdad es que la calidad media de la serie española es estupenda, estupenda y hay unas que tienen, bueno, más acierto, más suerte o menos suerte pero bueno, competiremos en buena lid y que ganen los mejores. ¿Y qué te ha motivado volver a la televisión después de tantos años? Pues eso, lo de siempre, lo que mismo que al cine o al teatro, el papel, el personaje, la historia y el entorno, los medios de producción que ponen a tu servicio. ¿Qué más te ha llamado la atención del rodaje de la serie? No, la atención, lo que más es lo espectacular de ese decorado inmenso, formidable, tan bien hecho y todo el soporte de producción que es realmente impresionante.